Ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ven, 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 Mesías, ven Que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera Ay, quiero verte, ay, quiero verte Ay, quiero estar preparado para verte, para verte Y me sembra, y he preparado Mi lámpara encendida está Y la tierra está aquí viendo Por este vivir que venderá Y ven, 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 ven Decías, ven, ven, tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Decías, ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo, y tu pueblo dirá Ven, 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 ven Decías, ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Decías, ven, que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Te espera Yo veré la profecía a cumplirse Yo veré la profecía a cumplirse Lo que has prometido Cumplirás, cumplirás, cumplirás Tú vienes, tú vienes Te espero, te espero, te espero Te espero, amé Y ven, 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 ven La creación viviendo todo Que entre el rey, que entre el rey Que todo lo creerá Todo lo creerá Tuve la creación Pidiendo todo Que entre el rey Todo lo creerá Te verá, te verá La creación viviendo todo Que entre el rey, que entre el rey Que entre el rey A aquellos que date tu pecho Por ver el rey De tu rey Que entre el rey El rey y el rey Que entre el rey Tu rey Tu rey Te esperas y ven, ven, ven Decías ver que tu iglesia llegara Tu pueblo te espera y ven, ven Viva el malo, decías ver que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera y ven, 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 ven Decías ver que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera y todo lo volverá Tu guardia y tu vida la creación viviendo Que eres, que eres, que eres Y todo lo volverá Tu guardia y tu vida la creación Que eres, que eres